La forma más fácil de quitar las bielas Situamos la biela paralela al suelo Tenemos una llave de Allen y nos subimos a la bicicleta ¿Veis que así es imposible? Hay que hacerlo Justo aquí Ahora damos pedales como si fuese para atrás Y ya la hemos abrojado Ya está abroja Eso es todo